Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud hermosa Amos hijo enamorado de ti, mi linda esposa Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos viven su juventud hermosa Amos hijo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos viven su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Amor como este Gracias Padre Mío El aplauso para todas las esposas Que Dios te guarde para mí eternamente Que Dios te guarde para ti Y a nuestro pelo negro de blanco se ждó Se vistió, ya nuestros hijos viven, su juventud hermosa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa, y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa, y aún sigo enamorado de ti. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa, y aún sigo enamorado de ti. Ay corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor al ranchito que fue de mi vida ilusión. Mal año, los ojos cerdos que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fuera causa de mi pena. Ay corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor al ranchito que fue de mi vida ilusión. Mal año, los ojos cerdos que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fuera causa de mi pena. Gracias. 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 Gracias.